Caminito, se lo olvidó Ya no marques más mi andar Imagino tu sonrisa Y se rebalsa el lagrimal ¿Qué hago yo sin tu medida? Por las noches deambular Y cómo me ha tratado la vida Quiero al tiro sin cesar Amarillo es un color En tu cara El sol de la mañana Amarillo es un color Y aquí ya es campa Caminito, se lo olvidó Ya no marques más mi andar Una vez caí rendido Pero me pude levantar Amarillo es un color En tu cara El sol de la mañana Amarillo es un color Y aquí ya es campa Tuurururu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!